¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Con la entrega de las constancias a los candidatos a las 11 presidencias municipales de Quintana Roo, se enfila la recta final las elecciones del 2018. Solo faltaría la toma de protesta el próximo 30 de septiembre. Tres candidatos fracasaron en su intento de reelegirse. Aumenta el número de varones que estarán al frente de un cabildo. Morena se posiciona como primera fuerza política en Quintana Roo. Y el partido revolucionario institucional, el gran perdedor. La alianza PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, perdieron Tulum, Felipe Carriopuerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Mantienen Puerto Morelos y Bacalar, pero reconquistan Cozumel. La alianza PAN-PRD perdió Otón Pompeyo Blanco, Cozumel y Solidaridad. Y gana ahora como movimiento ciudadano en Felipe Carriopuerto, Tulum y José María Morelos. El partido del trabajo se queda con Lázaro Cárdenas, el PRI mantiene Isla Mujeres y Morena se queda con los tres municipios más importantes de Quintana Roo. Otón Pompeyo Blanco, Solidaridad y Benito Juárez. En Quintana Roo, por primera vez, seis presidentes municipales buscaron la reelección. Las tres primeras fracasaron y sus partidos en apostar la continuidad perdieron Felipe Carriopuerto, Solidaridad y Cozumel. En tanto, retuvieron Puerto Morelos, Isla Mujeres y Bacalar. Los otros cinco alcaldes que no pensaron en la reelección hicieron bien, pues sus partidos políticos también perdieron la prologación del poder. Otón Pompeyo Blanco, en manos del panista Luis Torres Llanes, quien por cierto, buscó una diputación, pero fue derrotado de manera aplastante. Pasó a manos de Morena con Hernán Pastrana. En Tulum, la priista Romal Datsul Camal dejará la alcaldía en manos del expriista Víctor Masta. En José María Morelos, el priista José Valadez Chi dejará la alcaldía en manos de Sofía Alcocer Alcocer. Exposa del expriista Pedro Pérez Díaz, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. En Lázaro Cárdenas, el nuevo aliancista Emilio Jiménez Ancona dejará el municipio en manos del petista Nibardo Medina, un empresario naviero que siempre quiso estar al frente de una administración y hasta que se le hizo. Y finalmente, Benito Juárez, del verdeecologista Renberto Estrada, que pasará a la historia como el peor de los presidentes en los 48 años de Cancún, puso en bandeja de plata al municipio en manos de Mara Lezama, quien representa a Morena. Es así como el 30 de septiembre del 2018 tomarán protesta los 11 ediles de Quintana Roo, incluidos los tres que repiten, y a partir del 1 de octubre estarán escribiendo su propia historia, con Morena como primera fuerza política de México, ya que Andrés Manuel López Obrador tiñó de guinda al país, triunfó en 31 de los 32 estados de la República, gana las cinco gubernaturas, Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y la Ciudad de México, además 252 ayuntamientos en el resto del país y la mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados. Los mexicanos cifran sus esperanzas en un cambio de vida en todos los aspectos, principalmente de seguridad y después económico. Hasta la próxima.